El dirigente estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, expuso total respaldo del partido al diputado Esteban Villegas Villarreal, quien en días pasados llamó a destinar los recursos de la FENADU y uniformes escolares para la compra de vacunas contra el COVID-19. El líder priista exhortó a realizar la compra de manera directa ante la ineficiencia del gobierno federal para enfrentar la pandemia, la inexistencia de vacunas y la que consideró una mala planeación de un supuesto plan nacional de vacunación. El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Esteban Alejandro Villarreal, propuso hace unos días que los recursos que año con año se destinan al programa de uniformes escolares, instituido por los gobiernos priistas, por cierto, así como los que se aplican en la organización de la Feria Nacional Durango, la FENADU, sean destinados por el gobierno de Durango a la compra directa de vacunas contra el COVID-19. Este día, el PRI quiere manifestar su respaldo a esta propuesta. Como ustedes recordarán, en la rueda de prensa del lunes 15 de febrero, en este mismo espacio, ya lo habíamos hecho desde el PRI. Hicimos un llamado al gobernador del Estado para que ante la ineficiencia del gobierno federal para enfrentar la pandemia, la inexistencia de vacunas y la mala planeación del supuesto plan nacional de vacunación, se hiciera en la compra directa de vacunas contra el COVID-19, incluso si fuera necesario a través de la contratación de un crédito. En los últimos días, a través de los medios de comunicación a nivel nacional, hemos visto lo que está haciendo el gobierno de Morena con la vacunación, ejecutándola con una orientación completamente electoral, sin criterios científicos en la toma de decisiones, discriminando a las personas, ocultando información y actuando en un total desorden, lo que vimos reflejado, por ejemplo, en Lerdo, en donde los adultos mayores, en su desesperación por alcanzar a vacunarse, durmieron en las afueras de las clínicas del sector salud desde una noche antes. Definitivamente, rechazamos todo esto para Durango.